Me vas a hacer por otra canción, no? Si Va a explotar la cabeza de Sonia Adam está bien? Si Quien le perforó un pulmón? Decime que no vuelo para atrás Esa Anda caga, anda caga Quien te esta llevando eh? 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 Es un placer conocerte, eh? Quieres ponerte adelante? No tenia idea Dale Venga Y si Ah, bueno No es mía, no, no es mía, no Eh? Puedo pedirle perdón, pero que no es mía es peor que pedir perdón No En realidad me da igual, si la verdad es que me da igual Sonia Tengo una pregunta Hablas sobre adolescentes que cruzan, que sabes sobre la policía normalmente? Por que todo el mundo a la policía, ahora quiero saber que sabes? Solo que Tyrac los pone ahí para encontrar adolescentes en el camino Ok Solo eso? Eso es todo lo que me podes decir Igual fue bastante, la respuesta fue bastante acertada Igualmente pasarán, ya lo verás No puede detenernos, la marea cambia Flores o sería la policía diferente Hmm Se supone que sí, porque entiendo que Flores es la candidata que Debería cambiar el sistema que está Tyrac creo que era Quien pone Tyrac, no puede detenernos, la marea cambia Hmm, estaría deschavando frente a Sonia, que creo que igual no le importa siempre cuando yo maneje hacia un lugar que ella quiera Igualmente pasarán Succo me trae bastante neutral, eh? Como, meh Van a pasar ¿Qué? ¿Qué? No lo veo Hmm No lo veo Eh, una de quien? Ah ¿Qué va? Ja, 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 ja Pero estoy a favor de Flores, si eso es verdad Hmm, si o que si o de esos tipos No, 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 si pongo la primera opción se me va a poner de culo Vamos con si o de esos tipos Nada, no vamos a decir nada más Bueno, Sparkling es tu conversación, tal vez Estás aburrándome, honeybuns Pero tengo una idea para livenar esta huesa ¿Qué vas a hacer? ¡Para la puta madre! Ah, yo no bailo Oh, vas a bailar cuando te digo de bailar ¿Entendido? Ahora encuentro una música en esa radio de tu gana ¿Qué gana? Claro, yo todavía estoy... No estoy manejando, ¿no? O sea, no es como que yo me agacho a buscar algo en la radio y vamos a acabar chocando y muriéndonos Está bien ¿En serio? Bueno, me cago en vos No te razonas No te razonas No te razonas No te razonas ¿Me mentes? No es una limusina de estos, ¿sabias? Técnicamente es un auto robado ¡Jesús, chico! ¡No puedo subirlo! ¡No puedo subirlo! ¿En serio estoy bailando mientras que manejo? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no bailes más! ¡Oh, sos insoportable, Sonia! No tiene puesto el cinturón. ¿Me lo puedo poner yo y chocar a propósito? ¡No! ¿Me vas a hacer poner otra canción, no? Sí. Va a explotar la cabeza de Sonia. Va a explotar la cabeza de Sonia. Ahí encontré un árbol. Póndeme que se cae. Póndeme que se cae. ¡Ja, ja, ja! ¡No me hagas bajar! ¡No me hagas bajar! ¡Gracias! ¡Me cago en vos! ¡Ah, mierda! ¡Que duró poco! ¡No lo voy a hacer, te lo prometo! ¿Te voy a decir que lo robé. ¿O es mi auto? Para lo que a vos respecta, es mi auto. ¡No te creí! ¡No te creí! ¡Ese te digo la verdad, por favor! ¡Que carajo! ¡Que carajo! a los que me amo últimamente supongo que me recuerdan de la chica que en vez era una pequeña chica miedo con nada mirá, un botón de teléfono ¡Para el carajo! Mierda que tiene frenos buenos en el auto Me ayudas con el dinero para la gasolina cuanto a que esto sale mal todas las veces que traté esto siempre salió mal sigo juntando dinero que no... llego eventualmente a un punto donde no lo uso no lo uso de nada pero... gracias bueno, bien, bien ¿cuánto me acerqué? eran 33 kilómetros estoy en auto por favor decime que ya estoy en la frontera estoy ahí, no me mientas, estoy ahí 9 kilómetros bien, 9 kilómetros a pie ah, literalmente me deja acá en la mitad de la nada el auto lo escondí me imagino ¡Buenas! yo vengo a caminar evidentemente ¿como pasar por acá? no sería mucho más cómodo trepar por acá pero bueno que me dejen mentirme me gusta mentirme ok, 9 kilómetros voy a estar caminando los 9 kilómetros me imagino que no a ver, lobos, coyotes víboras no sé, en lo que respecta al juego por ahí era un puto gorila no, no, no ¿por dónde abajo? deslizar hacia abajo bueno no, no no te deslices justo cuando pasa la patrulla 9 kilómetros estoy a 9 kilómetros, tengo que hacerlo corre, 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 corre esto sale bien o sale bien, vamos ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos qué carajo es esto bueno, nos estamos relajando un poco antes de cruzar a la libertad era necesario, no lo sé, me interesa saber cómo llego esa pelota de fútbol y por qué no está flotando puede ser vos me devolvés la cinta, no sé vamos por acá 9 kilómetros, no me podés hacer en 9 kilómetros no dejarme ir 9 kilómetros ¿cómo cruzo esto? me vas a dejar cruzar ah, es atrás de la cascada por eso no me deja cruzar tiene bastante sentido a ver, la cascada, la cascada, la cagada, vamos para acá corre, 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 vamos que se puede no sé si el personaje se cansará de correr en algún momento, tipo en la aulas como en algún momento va a ser y se para ¿cómo? ir a votar, solo confía en ti revolución confía en ti ¿por qué solo confía en ti? ¿es una paloma siendo apuntada con un chaleco antibalas? no lo sé terminamos, terminamos, terminamos por acá hay algo? es demasiado conveniente este lugar puedo descansar la pregunta es ¿quiero descansar? si descanso ¿me va a agarrar la policía? voy a descansar algo me dice que sí de hecho si me adelanto a la policía me va a agarrar justo en la vuelta ahora es cuando me despierto y tengo a la policía al frente mío y la cagué decime que no, decime que no bien, bien, bien sin policía, sin policía, sin policía listo, vámonos a la luz ah, pensé que estaba ya en la salida no, 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 no bien, 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 llego, 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 llego no, 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 si, 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 si decime que es el final por lo menos de esta historia si bien, bien un personaje por fin que no mato uno que no mato ah, ok pensé que ya estaba, es como listo qué puede pasar subiendo la montaña o sea, me puedo tropezar, me cago muriendo ah, bueno, hay una pequeña aduana no paso una mierda básicamente o puedo coimear al que está acá a ver ¿sabes como puedo cruzar? eh, uuuh alimento, bebida, no, me estoy bien una bebida puede ser, por qué no ah, no ah, la pregunta es, ¿puedo confiar yo en ustedes? ok bueno o sea, vos querés que yo venga acá tengo que elegir algún camión en particular ¿por qué acá hay algo? perdona, permiso ¿qué es esto? o sea, hay otra forma de cruzar claramente si la hay escalar oh me consume energía pero ¿sabes qué? la tengo bueno ¿dónde está la muerte? aquí estamos me imagino que acá policía no puede haber ¿no? es yo contra la naturaleza en una batalla que yo sé que voy a perder pero ¡eh! que viaje decime que no hay un derrumbe ¿porque se me apagan las luces? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ah, me va sacando vida mientras que voy escalando ok arriba, arriba, arriba vámonos ya está ese pico de mierda no llego más ah, oh saltar, andar a través saltar las bolas que voy a arriesgar decime que no falle, decime que no falle bien, bien, 90% si fallaba eso ya era como vamos Piltrafa nunca, nunca voy a ir con vos a hacer ningún tipo de apuesta bien, bien, bien o sea que yo podría haber hecho toda la historia llegué hasta ahí, fallé y me cagué muriendo lindo ¿eh? me vas a sacar uno de vida ¿no? o una energía en realidad ah, encima me agarró la lluvia ah, no me agarró la lluvia es un tornado esto bien, acá tiene que haber una cueva ¿no? algo de lo que... sí me pegué un cagazo algo de lo que yo pueda cubrir la lluvia, no yo entiendo pero hay que tener en consideración que hipotermia, me resfrío, no tengo medicamentos no vengo como preparado para este tipo de clima ¿cuánto me vas a sacar energía? bueno, bueno está costando un huevo salir de acá a ver igual escúchame, ya tengo que estar por terminar ya está ¿qué otra cosa puede pasar acá que me impida terminar vivo? vivo ¿eh? porque lo importante es vivo ¿por qué carajo hay una caja de luz acá, no? resto de explosivos probablemente utilizados en el atentado del 86 ¡Ajá! esa es la caja de luz ¡Ajá! 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 ¿Nadie se gastó en sacarlos? digo, ¿no? después del atentado tan importante fue uno pensaría que hubo un esfuerzo policial por dejar que la zona sea segura sí, sí ahí fueron unos tipo unos flashbacks de NAMP yo puedo descansar acá ah ¿por qué? ¿por qué? o sea, yo te admito te voy a decir algo primero esto tiene una vista increíble increíble mira lo que es esto pero yo no me siento acá ni porque me paguen millones estoy agarrado de dos caños y dos tablas de madera o sea, no seas de las personas que de noche se mueve porque te cagaste muriendo ¿qué querés que haga? ¡Ah! ¡Dormí! ¡Ah! ¡Duermo! no veo una forma en la que esto lo termine vivo ¿y por qué me fui hasta la punta del risco más alto? o sea, yo después tengo que bajar y yo sé cómo voy a bajar una bolsa negra muerto ven lo que les digo ahora tengo que bajar me voy a cagar muriendo ¿qué es esto? no no vos entendés que acá yo no es que me patino y me raspo la rodilla wow paré con la cara vos acá te patinas y bueno, vas ahí a buscar a Jane Long en el templo de Kamisama uy, que me mato ¿por qué hay una mochila ahí? no voy a preguntar Zata y ahí se va a ver un poco más de energía a la mierda no, no, no te resbalés no te resbalés ¿qué es esto? no puedo ir así ahí no me deja no me deja, bien salta están todas las mochilas de todas las personas que no lo lograron y yo voy a ser una de esas personas claramente y ahí está el que no, bueno, no no salió todo bien ahí no, no, no no pudo ser agarrar la cuerda sí bueno, a ver la pregunta básica acá es ¿qué hace una cuerda de alpinismo ahí y nadie la sacó? ¿qué hace dinamita ahí y nadie la sacó? la libertad nada es más importante pero hay muchos otros en Petra todavía están buscando lo sí sí ya está no me hagas bajar una montaña no me hagas saltar por ningún lado todo se fue al diablo y todo se fue al diablo y sus viajes solo han comenzado